Y piensa lo que hace este gran hermano mío, me pide cumplir lo que le pide este viejo. ¿Quién se puede imaginar que su propio hermano se atrevería a pedirle algo así a su hermana? La respuesta es yo. Yo soy la que se puede imaginar que su hermano se atrevería a pedirle algo así a su hermana. Sí, eso lo supe cuando mi novio Juan y yo nos inventamos este esquema. El último truco que me hizo Marcos fue cuando él nos quitó la herencia de mis abuelos a mí y a nuestro hermano menor, Federico. Era cuando yo me enteré que...